Le va a pegar el propio Ayev, a la pilota, buscará un golpe de cabeza, está el otro Ayev en el segundo palo, André, el capitán, va también a Abdul Zamel, se acomodan los agueros a Luizu y a Martí, por arriba gana, quiere sacar un poquito de ventaja, ha sido bastante contrario en el partido, ha jugado más Corea, ha insistido más, ha tenido ya por lo menos media docena de corners que no pudo concretar, le va a pegar a Ayev, buscará la cabeza del jugador Zamel, va también Salguizu, arco que sería el de la Colombia, a Mago a mandar el centro, ahora sí, Ayev y el centro, cerrado, se cerró, peinaron, rebotó, ahí está, gol, gol, de gana, Mohamed Salguizu, el jugador del Southampton, la empujó, se armó entrevero adentro del área chica, era un flip, era un frontón, estaba tapada la visión del arquero, pero con los ojitos bien abiertos, apareció Salguizu, de zurda la empujó, casi adentro del área chica, ahí donde las papas queman, era todo de Corea, 25 minutos coreanos, y ganan la primera pelota quieta, la primera vez que pudo poner algo de altura, le complica la vida a este equipo coreano, pone Salguizu, el gol para gana, estamos en 25, 1 a 0 los ganeses. ¡Golazo de Coroló! Lo primero que hay que decir es que está habilitado, porque parecía una jugada con cierto riesgo, pero la verdad que está habilitado. Después, 4 ganeses en un metro cuadrado, 4 ganeses en busca del rebote, es un mal rechazo de Kim Min Jae, el número 4 de Corea del Sur, cualquiera de los 4 ganeses podía haberla empujado, le quedó mucho más perfilado para Mohamed Salizu, el hombre de South Samson, con su metro 91, veníamos mencionándolo durante el alto del colo, la estatura realmente alta que tienen los zagueros ganeses, bueno, por arriba ganó el conjunto ganés, pone el 1 a 0, primera llegada, contrasta con la cantidad de corners de Corea del Sur, no pudo con ninguna, acá, la primera, y por arriba gana, se encuentra con el 1 a 0. Alonso Sánchez, Carvet es Mundial. Bueno, ya te... Están brindando los hinchas de gana en la tribuna, es una fiesta. Brindando con vino Rosés, el sabor de lo natural. Repone en el fondo otra vez la selección ganesa. Y usted reponga su repuesto original Chevrolet, Enseguarón, distribuidor oficial de repuesto Chevrolet. Mirá que buena pelota, pusieron para avanzar, se frenó, ya 20 metros, Campo Antagónico, sí, siempre por la izquierda, se va frenando con Ayew, Ayew jugando por abajo para parte y parte otra vez con Ayew, Ayew hace la pausa, levanta la cabeza, la pone debajo de Botín Zurdo, piensa un poquito con ella, la juega atrás, viene para el zaguero Salizu, Salizu la va jugando más atrás, y a la izquierda otra vez, ahí viene Ayew, amago muy bien, es Zurdo cerrado, se la lleva Ayew, la dejó por la izquierda para Minsam, esa tiene que salir jugando atrás, retrocediendo, echando cola, jugando a su propio lugar. Ahí viene la pelota para el 4, va saliendo el autor del gol, Salizu la juega cerquita, la va dejando para Lampti, Lampti la tira para el jugador, Tomás Parti, parte otra vez para Lampti, Lampti por el medio para Zamed, Zamed tiene que retroceder y la izquierda va saliendo con Salizu el autor del gol, gana gana por 1 a 0, 33 y medio, levanta Mensah, largo viene para William, se movió como a puntero, puso bien el cuerpo a William, después la sacó atrás, lo levantaban en piso, dijo sigo, sigo al árbitro, porque vuelve a tomar Ayew, Ayew juega por abajo, la dejó para Mensah, Mensah dejando por el medio para el jugador Zamed, Zamed la tiene, la entretiene, la mueve un poquito, siempre en campo ajeno, se adelanta, gana, gana por 1 a 0, la pelota viene a la derecha para el partido, y destacó muy bien, se la dejaron a domicilio, va al 5, va, se viene Parti, Amaga para adelante, tiene que jugarse, quitar más, la llevó a domicilio, la dejó para Zamed, la puso a la izquierda, Corre Mensah, se viene gana, que ahora le sacó definitivamente la pelota a Corea, va al centro cerrado, peinaron, viene, gol, gol, de gana, lo hace Kudus, Mohamed Kudus, el jugador de la ASAC holandés, que centro mandó a Ayew, impresionante, si el 9 es Jordan, que habitualmente define él, habitualmente es el goleador, el del Christian Palace, en esta no, asistidor, un centro bárbaro, cerrado, endemoniado, envenenado, para que entrara en la carrera, para peinar y descolocar al arquero Kudus, Mohamed Kudus, por el segundo gana, diferencia demasiado grande, para lo que ha sido el trámite del encuentro, 2 a 0, y otra vez por arriba, en el cielo, en lo alto, ganaron los ganeses, ¡Golazo de Cololo! En Ghana hay dos noticias que son bastante claras, ha levantado mucho Andrea Yew, el hombre que milita en la liga de Qatar, este zurdo con la número 10, y también Salih Abdul Zamed, el número 21, se ha adueñado del mediocampo, una muy buena jugada por el costado izquierdo, quien se tira hacia atrás, es el número 19, es el hombre del atleti de Bilbao, Iñaki Williams, es el goleador del atleti de Bilbao, se tira hacia atrás, es una asistencia perfecta para el número 20, que pone en su cabeza Mohamed Kudus, el hombre del Ajax, no tiene que hacer demasiado su giro, con un poquito ya alcanza para descolocarlo, al arquero Kim Sung-woo, pone el 2 a 0, la verdad que es sorpresa, porque bastante más en tenencia, en llegadas al arco Corea, pero muy resolutivo gana, y que de hecho, gana bien. Bueno, para lo que había sido el notable cabezazo del volante Kudus, para poner el 2 a 0, variante entonces en Corea, Cristian, ingresó con la casaca número 17, Sango Na, y se retiró con la 25, Wojong Jong. Muy bien, va a mover el equipo africano, está todo pronto para que a Yew le dé movimiento a la pelota, será el primer privilegiado en tocar la guinda en este segundo tiempo, a través de Carve Mundial estamos a través de la 10-10, llegando a todo el país ya, preparándonos para Uruguay y Portugal, que jugarán esta tarde a las 4 de nuestro país, estarán jugando su segundo encuentro, cada uno por la Copa del Mundo. Ahora sí, señores, 11 para cada lado, pelota al medio, y a jugar, segundo tiempo en marcha, en el Estadio de la Educación, está acá ganando ganas, 2 a 0, sobre Corea, por el grupo de Uruguay, está sumando sus primeros 3 puntos en la serie, la pelota la tiene Kim, la va levantando, larga, potente, al pique del 9, corre, a ver si llega, el jugador Chowun, venía empujando, habrá tiro libre para el equipo ganés. Divisol, servicio de gestión ambiental, limpieza industrial, comercial y de obras, Divisol, un equipo con la camiseta bien puesta, Divisol.com.v. Salida del fondo para Gana, cuando estamos cruzando el primer minuto de juego, segundo tiempo que ya tiene movimiento, reitero que gana el conjunto africano 2 a 0, en un rato continúa la Copa del Mundo, vamos a repasar los partidos que tenemos, previo también al encuentro de Uruguay, que va a las 4 de la tarde. Va sacando del fondo otra vez el equipo de Gana, ahora está más adelantado Corea, la pelota a la derecha, mirá, se equivocaron en la salida, presión alta del equipo coreano, Lampti no llega, habrá lateral que va a corresponder, al equipo de Corea, que ahora pierde 2 a 1. No, igual, cada vez tiene menos partidos de Fútbol 5, que está avanzando, ¿no? Antes jugaba más. ¡Que el dolor no te detenga! En golpes, agencias y contusiones, Diclofenac Forte Hegel, de Laboratorio Ion, único con doble concentración, Diclofenac Forte Hegel, de Laboratorio Ion. ¡Qué linda pelota! Robón, Nahi se viene de la punta, pasa por el medio, juega a la izquierda, por este lado son bien abiertos, lo dejó en carrera, Akima a ver si llega, mandó otro centro, se cerró... ¡GOL! ¡CHO! ¡GOL! ¡GOL de Corea! Empató otra vez Cho, el 9, Cho Weyum, apareció para recibir un centro bárbaro de Kim, lo dijo Seba Sánchez en el micrófono de Carmen Mundial, el lateral izquierdo, Kim Ji-Zoo, estaba haciendo un muy buen partido, se juntaron con Son, por la zurda, Son lo mandó a correr, y quien puso quinta, llegó a línea final, ahí donde se le terminaba la cancha, sacó un centro cerradísimo, tomó el segundo palo, el salto felino, desnumerado con el 9, Cho, impresionante para ganar en la azotea, es lo más alto, en el cielo del estadio de la educación, por el empate Corea, increíble segundo tiempo, gana lo tenía, controlado, ganaba 2 a 0, ahora están 2 a 2. ¡GOLAZO de CODOLO! Bueno, qué bien, apareció Son primero, es una buena noticia para Corea, la habilitación perfecta, para el número 3, qué jugador, qué buen jugador, Kim Shin Su, el hombre de la K-League, notable en centro, se le estaba yendo, y después el cabezazo espectacular, de Cho, qué buen cabezazo que metió, atacando la bola, con mucha firmeza, mucha fuerza, buena ubicación, pone el 2 a 2, y qué partido cambiante, por favor, es un empate, además, hay olor a justicia. Alonso Sánchez, CARB es mundial. Bueno, volvemos al piso, Anónima, la pelota la tiene, gana, arranca por la izquierda, vino para William, le erró el bizcochazo, pero va al remate, ¡GOL! ¡KUDUS! ¡GOL! Le gana KUDUS, en el segundo palo, primero le erró, cuando le fue a dar la pelota, Iñaki William, la pifió, pero detrás de él, aparecía el 3, a buscar la pelota, al 20, ahí estaba KUDUS, pone su segundo personal, Mohamed, el jugador del Ajax, pone el tercero, gana, mira vos, qué partido cambiante, cuando Corea, agarraba el vientito, en la camiseta, y parecía que seguía de largo, la pelota por la izquierda, centro de la muerte, entraron los ganices, a buscarla por William, le erró a la pelota, y detrás, solo, lo descuidaron, a KUDUS, pone el tercero, gana 3, Corea 2, ¡GOL! 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 Lo increíble es que, lo que, termina facilitando la, la jugada, es un error de Iñaki Williams, porque el error de Iñaki Williams, hace que después, aparezca una, una segunda jugada, y con el número 20, aparece KUDUS otra vez, para rematar de pierna, zurda, y poner entonces, sí, el, el 3 a 2, es un gol, de, además, una buena jugada, colectiva, es cierto, de contragolpe también, pero insisto, un error, no forzado, de Iñaki Williams, que no llega, a darle a la, a la bola, termina habilitando, a KUDUS, que pone el segundo, el partido está abierto, está, muy interesante, cinco goles, en este partido, que no está cerrado, cada uno aprovechó, su momento, ¿no? Pero, cuando el viento, iba a favor de Corea, otra vez, el mérito de Gana, está en convertir. Alonso Sánchez, CARB, es mundial.